No comiste arroz. Gracias a Dios, estoy lleno. No importa, toma el oro. Si tu hermano Yamal no te lo dio, véndelos y envía el dinero a Ali. No, Asiya. Estos son tuyos. No los tomaré. Tómalos y véndelos. Deja que Ali estudie. Ali es como Mohamed. Es mi segundo hijo. Hijo mío, Ali, perdóname, pero no puedo hacer nada. Quería venir a verte, pero tu padre no me dejó. Le pedí que te enviara dinero, pero es tacaño. Mi amor, si supieras cuánto estoy sufriendo por tu padre, mi amor. Amina. ¿Cuándo llegó? ¿Qué? ¿Es un vestido nuevo? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuánto costó? ¿De dónde viene el dinero? Responde. Ven. ¿Cuánto pagaste? Abre la puerta. Dime, ¿de dónde sacaste el dinero? No te enojes conmigo y escucha. Nuestra vecina vino y me lo dio por el bien de Paisa. ¿Me estás tomando el pelo? No te creo. Nadie le da nada a nadie sin dinero. ¡Abre la puerta o la rompo! Me hiciste reír. No puedes romperla. No rompas la puerta o tendrás que pagar para repararla mañana. ¿Quieres que crea que alguien tan tacaño como tú rompería la puerta? Vamos, abre la puerta. Siéntate conmigo. Quiero decirte algo importante. No, no es cierto. Sé que quieres golpearme. Vamos, ábrete. Prometo que no te golpearé. ¿Qué? ¿Qué es toda esta belleza? Es cierto que el vestido es viejo, pero te queda increíble. Esta es la Amina que conozco. ¿No quieres el vestido de la difunta? Devuélvelo a la vecina. ¿Qué dijo? Por el bien de Paisa, mañana vendrá. Y pedirá pescado. Por eso te lo dio. No nos dejará. Moriremos. Y la cuenta de este vestido nunca terminará. Hoy traje esto. ¿Pescado podrido? ¿Cómo comeremos esto? ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Quieres pescado fresco para ti? El fresco está a la venta codiciosa. Que Dios te bendiga y te conceda, éxito. No te olvides de llamarme. Manténme informada. Que Dios me ayude y te compense, Asiya. Que Dios te compense con bondad. Finalmente, Ali completará su educación. Se convertirá en médico. La paz sea contigo. Mi vecina Sara. Se nota que tu esposo no vea a nadie más que a ti. Que Dios perpetúe el amor entre ustedes. Adivina por qué vine. Tengo buenas noticias para ti. Estos son cuatro mil quinientos. Bueno, señor Fatih, si logro reunir el dinero, ¿puedo comprarlo de nuevo? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a la oficina de correos. Aprenderás. Gracias a Dios. ¿Salem? ¿Salem? ¿Estás bien? ¿Se hundió tu barco? Ojalá hubiera pasado eso, señor. El problema es más grande. ¿Qué pasó? Mientras estés sano, no te preocupes. ¿Qué pasó? Tómatelo con calma. Me voy a divorciar. Pero son recién casados. La pobreza hace más que eso. Estoy ahogado en deudas. Y ya me están pidiendo su dinero. Pero sigues trabajando día y noche. Es cierto. Pero el tacaño se come mi parte y descuenta mi salario. Además, dice que estoy equivocado. Además, mis asuntos se van a resolver y me quedaré con mi esposa. ¿Cuánto recibes? Conoces a tu hermano. Lo conozco. Tengo deudas con el banco y quieren demoler la casa. La muerte sería mejor. ¿Significa que aún no lo han demolido? Todo por culpa de tu hermano. Así que pedí un préstamo. Nadie la demolerá. No te preocupes. Toma esto. Ve directo al banco. Detén la hipoteca. Pero eso es tuyo. Tú lo necesitas más. Vuelve a casa. Son tuyos. Que Dios te bendiga. Voy a ir al banco. Que Dios esté contigo. Vamos. Es una persona muy generosa. Gracias. Gracias. No queda nada. Ojalá sea fácil. Sucedió el año pasado. Escúchame muy bien. Necesitas deshacerte de eso. ¿Qué estás esperando? ¿Oíste lo que transmitieron hoy? Hay un festival. Y un concurso. Quien haga la mejor alfombra ganará un gran saludo. Un premio. Toma la alfombra y regístrate. Estoy segura. El comité quedará asombrado cuando vea tu alfombra. ¿Que la use para la competencia? Yo la tejí para Mohamed. Para mi hijo que me dejó. Conozco esa situación. Te conozco. Soy tu vecina. Sé cuánto sufriste. En mi opinión, la gente debería ver tu arte. Especialmente ahora en una competencia. Pero te entiendo. Tienes razón. Espero que participes. ¿Tienes té? Vamos. Estoy bien. No pasa nada. Deberías ir a un doctor. Estoy bien. Tal vez sea por el trabajo. Y mi esposo no puede permitirse los costos médicos. Pero qué tontería es esa. Alto, Sara. ¿Qué te pasa? Te dije que estoy bien. Voy a prepararte. Amina. Ven a ayudar a tu esposo. ¿Es así como son las mujeres? Toma esto y prepáranos comida. ¿Es pan crujiente y cebolla? Necesitamos aceite. ¿No sabes lo caro que está el aceite? ¿Quién me da el dinero? Eres muy codiciosa. ¿No le temes a Dios? ¿Qué es lo que dices? ¿Dónde encontrarás una mujer tan paciente? Mujer tonta. Cierra la boca. Vine con las manos vacías. Respóndeme. Maldición. Y dinero no tengo. Es mío. Mi dinero. Mi dinero. Oh, mi dinero. Oh. Estos son todos míos. Quédate escondido aquí. Míos. Todos son míos. El olor del dinero es diferente. Ah, mi dinero. Mío. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué tacaño es este hombre? Cinco. Seis. Está contando su dinero. Y dijo, no tengo, no tengo, no tengo. Nueve. Diez. ¿Qué fraude eres? Tiene mucho dinero. Trece. Catorce. Oh, miro. Oh, querido Dios. Míos. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. ¡Gracias!